Ya la semana pasada empezamos con personal mínimo y por lo general va una persona por vehículo para cuidar a la gente, tiene su alcohol, su barbijo, se cuida toda la gente. Hemos empezado a trabajar en algunas calles de tierra porque ya hacía como 40 días que no las tocamos, entonces gracias a Dios no se podía circular mucho y no llovió mucho, entonces nos ayudó un poco. Bueno, se están retocando, hemos hecho en calles cerca del sector del Corralón, estamos trabajando ahora cerca del tránsito pesado, de la pirámide, de la cuadra de la Perón, también se ha trabajado. Entonces vamos a ir reactivando despacio, tanto los horarios del personal porque los tenemos separados cada media hora para que no se junten en el Corralón. Si tenemos más gente, tenemos más de 5 personas, ya las separamos por cada media hora, entonces sale una cuadrilla, sale una gente y no tienen contacto con la otra. Entonces hasta esos recaudos tenemos. Y bueno, despacito vamos retomando la actividad, tratando de ir mejorando las calles, que tenga paciencia la gente un poco porque son muchas calles y no están trabajando todo el personal ni todas las horas. Entonces, bueno, lo vamos a ir mejorando, todos los días vamos a trabajar un poco en cada calle y en distintos sectores. Entonces, donde nosotros vamos viendo donde están más arriba las calles de tierra, estamos tratando de llegar. Alejandro, en cuanto a las calles asfaltadas y pavimentadas, ¿qué trabajos se están haciendo? Bueno, con las calles de asfalto, como no podemos traer asfalto de otras localidades, no podemos salir, la gente no nos puede traer. Estamos haciendo con suelo cemento el arreglo del bacheo de asfalto, que nos ha dado resultado bastante relativo. Si no tenemos lluvia, dura bastante bien. Ya hace 10 días atrás, lo hicimos en la costanera Autino Molina, porque había unos baches, entonces ahora la gente puede circular bien porque se han rellenado esos baches. Bueno, estamos trabajando también hoy en día en la Ilia, hicimos un poco en la Avenida España, estamos en las de Anfunes, también trabajando y se va a hacer algo en el Río Negro. Ya vamos a ir siguiendo de a poco en otros sectores para aliviar un poco los baches que tenemos. Y si Dios quiere, vamos a ver si la semana que viene se puede reactivar un poco de la obra de cordón cuneta, separando los horarios, el personal, la gente, con 4 o 5 personas. Vamos a ver si podemos reactivar obras de cordón cuneta que nos habían quedado suspendidas por la pandemia. Así que vamos a ver si se puede retomar esa tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!